Bueno, ¿y cómo quieres que te diga que yo no quiero nadie estar contigo, eh? Marichuy, tienes que escucharme. ¿A qué no? Ya, 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 ya. Marichuy, Marichuy, mi amor, escúchame. Ya sé la verdad. No sé de qué verdad me hablas. Ya sé que estás ciego. Me lo dijeron. ¿Usted te mintieron? No, mi amor, no me mintieron, por eso regresé. Por eso regresé, tenemos mucho que decirnos. Tú y yo no tenemos naranjas que decirnos porque tú te fuiste lejos sin importarte ni mi hijo ni yo porque no nos quieres. Y ahora regresas porque no sé quién te fue con la mentira de que yo estoy ciega. Y esto por lástima, ¿no es verdad? Bueno, ¿cómo crees? No vino por lástima. No vino por lástima, vino porque te amo, mi amor. Pero es que mentiroso. No, no te estoy mintiendo. Pero sabes que yo ya no quiero saber nada de ti porque tú eres el que más daño me ha hecho a mí en la vida porque primero aquella noche horrible en que me correteaste todo tomado, después sabiendo que era yo aquella misma no me dijiste nada y dejaste que me casara contigo y que me enamorara de ti. No digas eso, no digas eso. Y luego me echaste el soldado cuando se regresó tu esposa viva y a mí me echaste la culpa cuando se perdió el niño y te fuiste a ese viaje. Y ya, ya, suéltame, ya, suéltame, ya, suéltame. Marichuvi, Marichuvi, ¡cuidado, Marichuvi! ¡Cuidado, Marichuvi! ¡Dios mío, Marichuvi! Marichuvi, escúchame, contéstame. Marichuvi, Marichuvi. ¡Dios bendito, Dios mío! ¡Marichuvi! ¡Es el colmo de aire! Marichuvi, Marichuvi, escúchame, Marichuvi. Mira, mira, ni siquiera abre sus ojitos. Sí, es que el colmo fue muy fuerte, Cande. Marichuvi, contéstame, Marichuvi. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Cómo está Marichuvi? ¿Está muerta? No, 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 no está muerta, no está muerta. Acá atenderla con urgencia. ¡Una ambulancia! Aquí cerca hay un dispensario, Juan Miguel. ¿Dónde, padre? ¿Dónde? Sígueme, sígueme. Véngase, trágasela con cuidadito. Yo se lo recojo, no se preocupe. ¡Piérase! Por favor, que alguien le ayude. Con permiso, por favor. Cuidado. Con permiso, por favor. Con permiso, por favor. Por favor. Con permiso. Ay, qué mala suerte tiene mi chamaca. No, no, la mala suerte se la trae a ese hombre, Juan Miguel Santamán. Si no fuera por él, nada de esto hubiera pasado. Ay, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Es posible que vaya a morir por mi culpa, padre? No la debí soltar, no la debí soltar. Para que yo no se pueda morir, se tiene que salvar. Por aquí, ¿sabes? Por aquí, por aquí, por aquí, Juan Miguel. ¿Dónde? Por aquí, por aquí.